Bueno gente antes de comenzar les quiero contar si quieren ver más trucos, configuraciones y más cosas sobre este juego de Cyber Hunter Les recomiendo que se suscriban a mi canal y les den a la campanita para que te esté bien informado sobre el último video que vaya a subir Y bueno sin más que decir comencemos con el video Y hola gente como están les saluda Lonigamer el día de hoy estamos en un nuevo video y como dice en el título les voy a mostrar unos cuantos consejos de este nuevo juego que se llama Cyber Hunter Y bueno les voy a buscar algunos consejos, trucos, tácticas para irse implementando en este juego verdad Como saben voy a estar subiendo consejos sobre este juego Si no has visto el primer video que te voy a dejar una tarjetita para que lo vayas y lo veas Y bueno no voy a estar hablando mucho el día de hoy, bueno si voy a estar hablando pero basta de charla y comencemos para los que ustedes vinieron En este juego se pueden utilizar tres habilidades y a medida que vas subiendo de nivel te van dando más habilidades Les recomiendo que utilicen estas tres que están viendo en pantalla lo que es la moto, la torre y la pared Estas son las mejores que yo les puedo recomendar cuando estás comenzando en el juego Algo que les recomiendo con la mira es poner sensor giroscópico activado Eso hará que mientras tu mueves el teléfono apuntes en la mira También se puede utilizar sin la mira pero sería un toque más complicado Ya solo les pido que lo prueben y si les gusta pues quédenselo Es con base a como yo estoy jugando en este juego Y espero que les sirva muchísimo este truquito Esta sin duda alguna es la cosa más importante para este juego que como es los gráficos Yo les recomiendo que vayan probando cada gráfico a medida si se les va pegando Si les está ralentizando el juego Les sugiero que lo pongan en un toque más abajo Digamos si tu lo tienes en equilibrado y se te pega demasiado se te ralentiza Puedes usarlo en fluido Pero eso si les voy a recomendar que le suban el FPS a ultra o demente Así no se te va pegando mucho y tampoco se ve tan pixelado Otra cosa que les quiero recomendar también es que den volteretas cuando te están disparando Eso hará que cueste mucho que te den tiros y así tendrás más posibilidades de bajar al rival También les voy a mostrar otra solución cuando estés usando la navecita que te hace volar También cuando estés en la navecita cuando vayas a caer Cuando si quieres caer rápido porque hay un rival abajo Des una voltereta antes de caer y así no te quitará vida Y esto sería el último consejo que sería los botones extra Ya sabré que en la configuración de controles hay un botón que dice botón extra Ahí te puedes acceder a un panel donde hay varios botones adicionales Yo les recomiendo que los utilicen para poner digamos que tenga un botón específico Cada habilidad que tenemos como esta que yo utilizo como la pared y los otros dos que los tengo más abajo de la moto y la torre Eso es muy útil ya que tendremos más habilidad, más rapidez para poner las diferentes habilidades Y bueno gente esto sería todo por el video de hoy espero que les haya gustado Para el próximo video traeré más trucos y más consejos sobre este maravilloso juego que me ha encantado He jugado bastante rato y es una joya de juego Espero que les haya gustado no olvides suscribirte al canal y darle like Y compártelo con todos los que quieras Y esto sería todo por hoy y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!